¿Qué opina usted de invertir en cooperación al desarrollo? Pues me parece que es importante. Y solo así podemos llegar a un nuevo nivel. ¿Nivel internacional? Pues me parece bien, me parece una idea bastante positiva. Que ayuda a otros países y sobre todo a los niños. Que no es un gasto, para mí es una inversión. El desarrollo es importante para todos. ¿Qué porcentaje del PIB cree que destina España a la ayuda oficial al desarrollo? Pues en torno al 2%. No lo sé. ¿Un 1%? Un 2. Menos de un 1%. ¿Qué me diría usted si le digo que el porcentaje es del 0,2% del PIB y se ha aumentado justo precisamente este año? Pues me parece muy poquito, muy bajo. Yo pensaba que era un poquito más, siendo un 1 bajo también. ¿Cuántos niños y niñas cree que han sido vacunados gracias a la cooperación internacional en todo el mundo? Dos millones. Mil millones de niños. 20 millones de niños. El número de niños y niñas vacunados en el mundo es de más de 822 millones, gracias a la Alianza Gavi, con la que España colabora desde hace muchos años. ¿Qué te parece? Buena noticia. ¿Cuántos niños y niñas cree que han podido ir a la escuela gracias a la ayuda oficial al desarrollo solo de España en los últimos 15 años? 500.000. Mejor al millón, dos millones. El número de niños y niñas escolarizados gracias a la ayuda oficial española al desarrollo es de 10 millones en los últimos 15 años. ¿Qué opina sobre esto? Pues me parece estupendo, fantástico. ¿Cuántas personas estima que han tenido acceso a agua potable y servicios de saneamiento? También gracias a la cooperación española. ¿6 millones? Más de 3 millones de personas. Han sido cerca de 3 millones, ¿no? Y también gracias a un fondo de agua que hay en la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo. ¡Gracias!